Claudia Kine es directora de Binandino 2011. Claudia, bueno, ¿están recibiendo muestras? Sí, ya Pablo estamos recibiendo las muestras, estamos en la última etapa del concurso. Hemos recibido muestras de extranjeros, de Alemania, de España, de Chile, de todos los países latinoamericanos, de Uruguay, Brasil, y bueno, también de Argentina, de diferentes regiones, del norte, del sur, y estamos esperando, bueno, que las muestras de todos, de las bodegas de Argentina, participen rápidamente, que se inscriban, pueden hacerlo online, en la página del INV, en el menú Binandino, ustedes pueden inscribir directamente sus muestras, y luego enviarlas físicamente. Quiero destacar que luego del concurso, los vinos premiados son presentados en Buenos Aires, en una actividad conjunta que hacemos con el fondo vitivinícola, de modo tal que ese valor agregado que han tenido oportunidad de tener por consultar en Binandino, pueda ser mostrado ya en ese importante centro de consumo. ¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar las muestras? Las muestras, el cierre de inscripciones es el 25 de agosto, los esperamos, tenemos poco tiempo, debido a que luego de presentadas tenemos que hacer un trabajo de denominación, donde trabaja un escribano, y hacerles reposar un poco para que tengan condiciones de evaluar las muestras.